La casita de la patata y es también hamburguesería y con muchas cosas ricas que han abierto esta familia que ya tuvo su establecimiento en Marbella pero son únicos en toda la feria siempre llenas y es que tienen una patata asada que es única, la podéis rellenar de lo que queráis y algunos que la prefieren solamente con su aceitito de oliva y su pimientita, o sea para todos los gustos incluso ahora con que va, que ha sido una innovación, que es la patata marbella y que nos ha encantado, que hemos celebrado ahí ya el cumpleaños del Cámara y lo hemos pasado en grande, hemos disfrutado muchísimo porque es una comida muy sana y muy económica, así que por eso ellos triunfan, por sentar profesional y tener unas patatas tan ricas y nosotros, bueno, pues ya es una recomendación que nos hacemos que está en los altos de San Enrique, la casita de la patata que es única, no hay otra y bueno, ya sabéis que esto nos va a atender muy bien, Antonio, toda la familia porque son unos grandes profesionales y nosotros les deseamos mucho éxito ahora con su nueva reapertura de la casita de la patata también a hamburguesería de la patata también a hamburguesería que si, 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 si. Gracias por ver el video.